Tío, como odio oír body que mi support esté afectando, que aún la puta... Vale, esta es la ROM que se utiliza esa meta actual con Lucian, ¿vale? Estrategia ofensiva es perfecta para él, sobre todo por el tema de su pasiva, concentración profunda, lo de arriba es restaurar maná, ¿vale? Así que viene bastante bien porque por culpa de sus habilidades termina gastando bastante maná. Leyenda de celeridad para la velocidad de ataque, golpe de gracia para hacer más daño a los objetivos por debajo del 40% de vida, inspiración, calzado mágico para tener unas botas gratuitamente, así va a ir de face, así no te gastas 300 de euro y encima corres más de manera permanente, más 10. No, algo es algo. Y entrega de galletas pues para curarte tanto vida como maná usándolas y así no te gastas tanto en botis. Son tres galletitas en early game que ayudan bastante. Y luego velocidad de ataque, fuerza de atable y armadura. Jeje, es arte guapo, ¿qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con el Fakir Lucian. Vamos a ver qué tal la partida, chicos. Estamos en land, tengo un poco lag, pero bueno, no prometo nada. Dejad los ping, please. Vamos a ver qué tal sale la partida. Viendo el equipo de enemigo que tienen, la putea es que nuestra Senna va con invocar a Eri, porque Sen irá top, sí. Pisao, hostia. Jade ping, dale, coño. Lo que os decía, en sí, en cuanto al equipo, en bot, creo que va a ir Johnny ADC y Lux support quizá, Ecomid, Nasus top y Nunu jungla. Vale, en la siguiente ya no juego con vosotros. No, 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 no. Vale, de puta madre, no tengo support, tío. ¿Qué cojones? Ah, que está FK de puta madre. Mi support, FK. Bueno, intentar farmear desde la distancia y a jugar defensivo. Siendo Lucian no me gusta jugar así, tan defensivo y tal, pero es lo que hay. Es lo que hay. Ah, me dio que asco. Y me volvió a dar. Puta Lux. Bueno, tenemos un support FK, así que veamos a ver cómo avanza la partida. Espero que vuelva. Bueno, el remake no funciona, ¿no? Además es temprana, esa partida ni me noto tres, si no me equivoco, ¿no? Que pena, no estoy disponible. Vale, he estado rápido con la E ahí. Si no, me la llevo a comer y estoy jodidísimo. Ahora, evidentemente, como veis, pues como que no puedo farmear muy bien bajo torre. Con la FK. Con Lux, me voy a estar acosando de continuo. Ahí está, evidentemente. La puta Lux, ¿qué coño? ¿Lleva el agarre perpetuo este? Le he metido los huevos, loco. Tío, como odio ir body que mi support... Este FK, ¿qué hago en la puta? Dios mío. Bueno, farmeé con Ws. Al menos no pierdo un minion ahí. Bien, volvió. Puta, yo le he roto esta. Pero es que si se gastando, son las líneas que es normal. A ver si le puedo baitar, tengo el heal. Bueno, no puedo baitar más. Si, los minions me pueden matar. Nah. FK, tuve gastado el heal. Puta, puta oleada de minions. No sé por qué le hizo focus a Lux. Habría más, mató a Yone. Pero... No sé por qué le hizo. Ah bueno, no os he comentado de verdad, las habilidades de Lucian se me han ido olvidando. Yo dije que con la pasiva de Lucian, cada habilidad que tiréis hace un doble básico. Yo no puedo hacerme el Drake a una, no puedo ir. No tengo ni mana ni vida a Senna si yo no. Que vaya Senna. No, ya me pirabas eh. Vale, ahí me aprovecho bastante. Ay que mierda. Nah estoy muerto. Joder, creí que no tendría la Q. Puto CC de mierda. Y puto CD también. Creí que no la tendría la verdad. Empezamos bien. Bueno chavales, al lanzar una habilidad, das un doble básico. Pírate, no puséis la línea. Que está favorable para mí. Te han visto a meter de hierbas, no lo. Vale, Lux es gilipollas. Ahí tiene la Q bueno. Ah, estoy ya eh. Pero más, ostias. Está hasta ahí. Tiene la ulti al cabrón. Ahí se la ha hecho a Lux. Estoy esperando a que gastes el stun para lanzar yo la E. Bueno, la Q lo que tiene es todo este alcance y si das un objetivo... Uy, le haces daño. Vale, no me ha dado. Muy worth it. Not fucking mad. La E es un desliz, vale, así que la E yo os aconsejaría que lo guardéis bastante. Y luego esta la R que, bueno, se pone a disparar ahí una onda nada de proyectiles. ¡Ah! ¡Qué fuck! ¡Qué mierda, tío! Creí que no tenía las marcas. Me cago en su puta madre. Voy a quitar las marcas de la ulti. ¡Qué mierda! Y yo cliqueando en plan con el click hacia delante. ¡Qué mierda, tío! Holy shit. Bueno, luego tengo uno de la W, vale, que tiene bastante alcance. Y lanzan como una especie como de cruz. Vean, uno. No, no. No puedo seguir. ¡Hostias! No me esperaba el puto eco aquí. Tampoco me voy a meter mucho más ahí. Vale. Maltea W. Tampoco me voy a meter. Tampoco me voy a meter. Tampoco me voy a meter. Darno. Vale, Eko está aquí. Se lo hacemos a Eko. No, pero Diana, ¿por qué no te ha lanzado por Eko? No, ya no, ya no. El fucking heal. Heal OP. Tiene la ulti Eko. La va a lanzar. Ahí está. Eso es lo que quería. Eso estaba esperando yo. Muy buena. No. Ese enfrentamiento ha sido un poco estúpido. El cabrón le acaba de hacer la lux. Me pira. Un solo de tropi, un solo lucio. Ah, que está ya aquí. Tiene TP el tip, eh. ¿Cuál tipo? No. Hostia. Bueno, estoy yendo. No, no. Me gustaría haberme ido a base, pero a ver si podemos matar a este. Vale, perfecto. Tengo triunfo. No, no me matan. Ha sido worth it. Super worth it. Vámonos. Todo gracias a triunfo. Ya sabéis, cuando mato a Asisto, pues... Me recupero vida. Y eso me ha dado... Eso me ha salvado. Gujan 1. Ya se pierna la vuelta de movilidad. 1, 1, 4. Bueno. Yendo a EC es... Demasiado asist, pero bueno. La cosa va bien, así que... Drick Up, eh. Necesitamos ese Drick. Es el de montaña, es importante. Me cero el blue. Ya sabéis, lancéis una habilidad y un básico. Habilidad, básico, habilidad, básico, ¿vale? Por el tema de la pasiva. Si no, no se aprovecha. Pues después de lanzar una habilidad, lanza un doble básico. Me metréis solo uno. Puto red, como aguanta. Voy a bote. Creí que estaba... Dentro de hierbas, yo... Una mierda. Una mierda que me coma. Justo me salía hierbas, tío. Epic fail. Por cierto, la W, a la hora de darle a alguien... Si tú golpeas a alguien que hayas dado con la W... Corres bastante más, ¿vale? Para que no lo sepa. Tienes velocidad de movimiento. Y por cierto, el tema de la Kula podéis usar también con los minions. Como tiene todo este rango, podéis lanzárselo un minion y con suerte dar al enemigo. Ah, creí que os ibais a meter ahí a full. Hostia puta, loco. What the fuck? Me han tirado todo, tío. No me esperaba... Me he metido tan a full porque digo, es free kill. Hostia puta, no me esperaba todo, tío. Uy, tiene un ulti yone a tomar por culo, tío. Shit. No pasa nada. Al final terminó saliendo worth. Lo único que voy... Uno, dos, cinco. Qué asco. Qué mierda, Scott. No dejéis mucho a Nasus ahí farmear, chicos. Yo vuelvo a bot. Estoy yendo, pero no prometo nada. No voy a así ver. Puta no, no me voy a gaming ahora con la mierda esa. No me gusta que estén canales en bot, tío. En serio. Joder, encima me da que asco, coño Piraos de bot, joder Vale, pida a Diana No tengo la E Venga, Nasus Venga, puta madre Puto Nasus de los putos huevos, tío Que puto asco Hijo de Puto perro, cabrón Lo que doble es que ralentiza una puta salvajada Intenta tirar eso Ves, esa es la puta que la habéis dejado farmear demasiado a Nasus Y eso que tiene 95, pero aún así Estoy yendo, estoy yendo, aguanta Uy, que mierda, tío Nada, mi W no llega Fuck Podrías haberme dejado las instas, menos No, pírate, pírate Me quitas experiencia No, 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 no puedo farmear ahora Va, tío a la ulti, no Vale, justo, le robé vida, justo Hijo de puta, me estoy, leo Maldita Lux Vale, que mierda, quería pokearla un poco Murió Ah, toma por culo Ahí le cago a Lux No ha visto la vida que tenía su torre Voy para allá Voy a por el blue Si me puede dejar el blue Thanks Robarle la jungla Le podemos hacer un baiteo Puedo dejar ahí un pink Y cuando lo intenten romper Intenta hacer algo No, no, pero escondeos más Así se lo hacemos a alguien Sería divertido Alguien irá a romper ese pink Por cojones Vale, ahí va Yones Se ha puesto a pulsar buena por Yones Voy a usar la fruta Yo voy a usar la fruta Y iros por allí vosotros Yo voy por aquí Vale, buenísima Mira, Lux está en el río Una buena bola Y la pillas Está leyendo a mí De a lo mejor Lux Sí, ahí está Vamos a por Lux Qué cojo Aguantamos el cabrón Vale, ahora está Oh, buenísima Ah, coño Sigo tanque Qué mierda, coño Efermeo Uh Buenita piedra O metal O lo que coño sea eso Voy a poner el red Vale, vamos 4, 3, 8 Dentro que cabe Lo único que tengo Demasiado assist Para ser AC Y se lo lucia Eso no me mola mucho Pero bueno A ver si la cosa cambia En un rato Voy a bot Mira, aquí está Yone Como me dio la última Yone No, vamos No, nos tenemos La de perder ahí Me he metido mal Más que nada Porque sin visión No me tenía que lo he metido A ver si se lo hacemos Es que con visión Sí Ay, no Hija de puta Hija de puta Y la tiró hacia delante La zorra Ah, que mierda Tío Mierda Es que la putada De Yone Ese Yone Pega muchísimo Yone está muy roto Por eso no me van a nerfear Es normal Si está demasiado roto El campeón Que se te va De la puta Manos Mira a top Pues sigue en la top Aguanta todo lo que puedas Ese no tiene vidas Eh, maná No tiene mano Eh, sin subcut no es nadie Aguanta ahí Aguanta Estoy yendo No, pero no le pongas prender aún Tío Pero guardatelo Lo loco Qué malgaste prender Joder, macho Tienen un poco más atento Tío Voy a pulsar Mid, mid, mid No, no, mid Vale Vale, Nasus está aquí He ido a full Porque digo Yo creo Joder, como ralentiza Chaval ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No tenía que ir yo Tan así Joder Él comió mierdas este Vale Vale, me salí Vale, he matado a ese Y a por este ahora Hijo de A tomar por culo Come los huevos Buena cena Comeme los cojones Bueno Eso ha sido jugadote Minuto 20 32 Está bien Me gusta Me gusta Está muy bien Esa jugada Vamos a romper esto Ya sabéis que Para romper torres También podéis utilizar Habilidades Para tener el doble básico Después Y otro pequeño truco Es usar la E Pegados a la pared Así La interacción De la E Tarda menos En hacerse Y se puede utilizar En plan Como tarda menos En salir Antigolpear Haces una especie De mini deslizamiento Pero así Tiene la pasiva En 0, Drake Ape Tenemos 2 Drake Bah, se lo están haciendo Ahora Shit Pero tengo una ult Intentar robar algo Pero vamos No voy a llegar Yo estoy yendo Vale Lo que están en llegar Dame decisión Si puedes Buah Se lo llevo a robar Y me parte el pelo contra Es imposible robárselo A un A un puto en uno Ah, puta misión ¿Cómo he ido a quedarme Sin misión? Tenía un guarda ahí Me ha intentado Matar Nasus Vale Que me estás contando Que es ese puto Nasus Tío Ese es Ese puto champ De mierda Fuck off man Yo estoy yendo En uno Vale, buena Good job Tengo hier Oh Holy shit Holy shit Ya pues Oh Hostia A ver si está Surred y me lo hago Va de puta madre Yo sé que robarle La jungla al enemigo Es primordial Vale Es muy importante La gente lo subestima No Ese gordón No lo puedo perder Vale Aquí está Nunu Vale Le he robado aquí Unos cuantos bichitos Nada por culo No se joda Retirada Tengo la E Ahí está Quita mucho Ya Hostias No La visión Es porque Perdí la visión No me lo creo Tío Con la puta visión Se me da todo Me asustió Fag off Tío Con la puta visión Tío Fine Qué mierda Qué mierda Bueno para todos los que me estéis viendo desde Twitch Desde Youtube Que diga Os podéis pasar a mi canal de Twitch Os agradeceré que me vireis por ahí Va a poder ser Un saludo Simón Un saludo Jurupe Siento si no estoy leyendo mucho el chat del directo Pero Estoy en plena acción aquí Estamos en plena acción Vamos a vender este ítem Para pillarnos este Nos queda poco ya 188 En cuanto tenga Fil infinito Se van a cagar Porque me da suerte Yo voy a tener visión Yo voy a ponerse rápido Y poner el guard ese ahí Y matar a Lucian A Lucian A Nasus Pero Está complicada la cosa Uh Voy a top Voy a top Yo voy a top Ir a bot Que uno tiene que estar en bot Ahora mismo Pusando Sin o No Yo qué sé Yo voy a puse a top Bah Perdí los minions Tengo Lo de visión lejana modificada Me lo voy a guardar Por si acaso Lo más seguro es que me gana por mí Ahora mismo Vale Aquí está Nasus Nasus quiere matarme Por la de antes Me tiene asco Es Nasus A tomar por culo Como es Nasus Pues nada Senna no tiene la ultima No Fuck Qué mierda Tío Qué asco Tío Qué asco De Nasus Por favor No sé Pero sí Tío Pero sí lo clique No me jodas Que no lo sé Tío Os prometo Que lo clique Pues luego No sé Clicaría mal Algo Buena Puta No lo peleéis Ahora contra Nasus Voy a tener que hacerme Corta curaciones Voy a tener América ¿Cómo se llama el ítem? ¿Verdugo también? No sé Llama de verdugo Voy a tener que hacer Llama de verdugo O quiera o no Estoy en David Aguanta ahí Bajo torre que no te dé O te la comiste toda Te la comiste toda No me La verdad creo Qué shit Qué shit tío Qué shit Estoy teniendo una puta Mala suerte En esta partida tío He hecho el flash y la ulti Para intentar Llegan al puto Johnny Pero nada Bueno si lo matéis Es super worth Sinceramente Si matéis a los dos Aquí es super worth Te ha separado mucho el grupo No no Por matar a ese Vale va Está bien Ayudad a Senna Y entonces a por Nasus Pero con CC Meterle CC Y que no mata a Senna No No intentéis matarlo Solo CCarle Ya está Ya está Así está bien Ahora distancia Le va a ayudar Ahora está bien Ahora sí podéis Tú corres Por eso no te revienta Ahora sí podéis Con Diana Ves ahora ya sé Nasus lo que me le jode Es el CC Si le metéis En CC Está la mierda Vale Ya tengo De mal verdugo Perfecto Ese item Me va a venir muy muy bien Voy a top otra vez No sé lo Jason No le activaste a re arruinado Yo creí que sí Tío Yo creí que sí Loco Mira que le di Pero Puse el nuevo Logic El Drake Para haceros El Drake Yo puse Andraste Aunque estoy solo aquí Y eso no me mola mucho Pero bueno Vale Tenemos visión del banón Vale Están todos aquí Voy para la mid Estoy yendo para la mid Vamos Ena Ven conmigo Estamos yendo a mid Tengo que pillar a alguien Squishy Si ponemos a Lux O a Johnny De una Mira Johnny Va a aparecer aquí No No podemos hacer nada No ha muerto ¿Qué cojones? Tío Oh Tío Oh 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 Ahora sí Le metí el rey Por culo Con los huevos El red Mío Dejadme el red Vale Thanks En Asus Top Si matamos a Asus Es varón Nada Tenéis que haber subido conmigo Ya habéis tardado Yo desde la distancia Lo mato Vale Varón Varón Free Varón Free Varón Free Varón Bot Diana Vete a bot Si puedes Oh Hacemos Varón Sin más Es que este varón No va a venir muy bien Nada La torreta esa está rota Diana Vente para acá Si querés O Bueno Si querés que pueden matarla Por ahí te diría De venirte para acá O bueno Si lo mínimo Llegan hasta ahí Pueden venir todos ahora Tener cuidado Voy a guardarla Vale Warthead Warthead Vamos a defender todos Cuidado con ir por Bueno Vamos a seguir a Nuno Si no No va Hay que seguirla Uh Buena Vale Está bien Viene por detrás No ten cuidado Ves Ahí está Pero si le tiro a la E Pero que me estás contando Tío WTF WTF Tengo heal Aún así WTF No sé si es el puto la E A farmear No hay red Ok Voy a bot Ahí Perfecto Vale Que el SEM puise SEM aguanta bastante Así que Puedo puisear Perfectamente En línea sola Yo necesito Alguien aquí Pues van a venir A por mí Pero bueno Si un caramelito Ten cuidado Uno ahí en mí Que está solo Ulti de escena En breves Estad atentos Que os voy a una ulti de escena Lo más seguro Vale Hemos pulsado Bot Vale No es bien Hay que tener cuidado Yo diría Esperar Uff Vale 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 Perfecto Eso es lo que estaba esperando Pillar a alguien Y deletearlo Vamos a ponerlo Uff Está bajo torre Sería un suicidio A meternos ahí Vale Pues así es como se juega Con Lucía Más o menos Vale Es Aprovecharos El boost Que tiene El cabrón Estoy fiel Los minions Senna Ayúdame Si quieres Vale Lux no tiene La E Ok Así gasta la Q Vale Vale Abas toda la Q Mira nada Nada Vale Torre Va a ser lux Torre Torre Está por culo Más worth it Vale Cuidado que ahora Si podemos estar en problemas Vale Perfecto Ah por cierto Podéis usar la ulti Junto con Junto con la E Vale Vale Me hago la penta aquí Esta es mi penta Dejadme en un Lo mato Lo mato Buenísima Mi penta Quiero mi penta ¿Dónde está mi fucking penta? Uh Mira Mira de en top Cuidado en top Pero bueno Pusamos esta full Como ralentiza Nasus Es increíble ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No me jodáis Que se está matando El otro en base No me jodáis Oh my god Yo flipo En serio No me jodáis No me jodáis No me jodáis Que perdemos La puta partida Habéis muerto en base En serio Tío Contra ¿Qué mierda es ese? No me pudo creer Que hayamos perdido Esta partida Como habéis muerto Dos personajes Junto a uno Tío Bueno chicos La subo una Si